Otra de las bellezas que tiene la Providencia Tilantongo, Noxitlán, Oaxaca, es la Cueva del Viejo. Bueno, ahorita vamos a llegar a esta cueva. Se pasa por esta vereda, el borde del Peñasco. ¿Qué reyes? Esta es la cueva del viejo Por ese lado está el cerro del chocolate Bueno, se llama el cerro del chocolate, pero no hay chocolate El mixteco Yucudú Esta es la cueva del viejo Un murciégalo Un murciégalo Murciélago es, ¿no? No, yo creo que era una golondrina ¿Qué no me lo grabaste ya? Aquí se resguardan los chivos cuando llueve Rumbo a San Isidro Y lady siempre anda saliendo en el video Bueno, fue un gusto grabar este video, amigos Espero que les guste